Feliz día para los cronistas que están acá en la calle todos los días luchando con la noticia. Antes que nada. Bueno, miren, nosotros vamos a marchar ahora a la Plaza de Mayo y en todo el país también se está marchando. Tuvimos un contacto telefónico con gente del Ministerio de Desarrollo Social que está en contacto con Economía. Vamos a llegar e ir a la puerta del Ministerio de Economía esperando que en la agenda del Ministro haya las posibilidades que nos reciban, explicarle la situación que estamos viviendo en los barrios. Bueno, vamos a esperar eso y en todo caso ahí resolveremos más a la tarde si no hay una respuesta que hacemos. Pero tenemos la expectativa de que haya una reunión y que se escuchen los reclamos que estamos haciendo. ¿Peliboni? ¿Piensan que los pueden llegar a recibir? Más que pienso, deseo. Veremos. Ahí los está escuchando. Ay, gracias, Carola. ¿Qué tal, Peliboni? Buen día. Guadalupe Vázquez los saluda, ¿cómo está? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vimos muchas personas ya hasta con valijas directamente, con carpas, con aislantes, bolsas de dormir. La expectativa, digamos, señala que no creen que los va a recibir y que por lo tanto van a hacer un acampe. No, mire, la gente viene preparada porque ha habido debates en las asambleas, no hay un acuerdo todavía, pero ha habido muchos debates. Entonces hay gente que se viene preparada por las dudas. Siempre ocurre que hay gente muy previsora, otras no, si los ve, algunos vienen con la mano en los bolsillos, no vienen preparados a quedarse, sino que vienen con otra idea. ¿Eso fue espontáneo de la gente? ¿Que se fue munida de una carpa? No, no, no. Hay organizaciones que ya han discutido, no, no, hay organizaciones que ya discutieron en asamblea, hay asambleas nuestras también que han discutido que su posición va a ser hoy a la tarde, que si no hay respuesta nos quedamos. Eduardo. Nosotros respetamos la democracia. Sí, dígame. ¿El objetivo entonces de la movilización es pedirle una reunión al ministro? Claro, eso es lo que hicimos la semana pasada, dejándole una carta que abrió un expediente en el ministerio de... Eduardo, ¿no es desproporcionado cortar la calle para pedir una reunión? Y si la pidiéramos normalmente, como lo hicimos a Bataki, si nunca nos respondió y nos respondieran, sería desproporcionado. Pero como no nos responden, como no responde el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo, como no hay respuesta, tenemos que salir a hacer una movilización, porque cuando pedimos una reunión, además escuchamos el discurso de Massa, cuando asumió, y la verdad que nos espantó a todos, dijimos, bueno, vienen por todo, más ajuste, todavía más ajuste en un país que tiene, y nos impactó que va a haber más ajuste en la Argentina, cuando la gente no puede vivir con el ingreso que tiene, los jubilados cobran 45 mil pesos, la mínima, la mayoría de la población en la Argentina está por debajo de la línea de pobreza, más ajuste, parece que no fuera el camino que esperamos en la Argentina para poder salir. Que si no se le pone coto al gasto, no se va a poder frenar la inflación, ¿usted es consciente de eso? Y la inflación a quien más perjudica es a los pobres. Mire, es un debate qué es lo que genera la inflación. ¿Sabe lo que genera la inflación? Imprimir muchísimos billetes para pagarle el LIC, 7 billones de pesos se imprimieron para pagarle el LIC. Pero básicamente lo que ustedes piden es que sigan imprimiendo. No, no, nosotros pedimos que si tienen que ahorrar de algún lado, ahorren de la LELIC, que no paguen la deuda, que paguen los que tienen que pagar, no los trabajadores. No podemos pagar más. Eso es lo que le venimos a decir al Ministro. Los trabajadores no pueden pagar más. No puede ser que siempre seamos las víctimas de un proceso que no generamos de gobiernos que hacen desastres, este, el anterior, el anterior, y que después terminamos pagando los costos de los trabajadores. Eduardo, hay algo que me llama... Los jubilados, aquellos que no tienen forma de trasladarle los costos a nadie. Acá hay sectores que rápidamente les trasladan. El problema al que viene abajo. Es decir, un supermercadista dijo hace poco, nosotros remarcamos cuando hay inflación. ¿Sabes lo que hacemos nosotros cuando hay inflación? Sufrimos. Pagamos más que lo que pagamos todos los días. Me llama la atención que las marchas siempre fueron, o pedidos de audiencia, con el Ministro de Desarrollo Social, o hacia el Ministerio ese, y ahora es con el Ministro de Economía. Porque a Guzmán no le iban a reclamar. ¿Qué cambió? Sí, también fuimos. Pero mire, es así como usted dice. Porque, bueno, pero esta vez, hoy le vamos a pedir una audiencia también al Ministerio de Desarrollo Social. Va a ir una columna hasta el Ministerio de Desarrollo Social. Porque, ¿qué ocurrió con el Ministerio de Desarrollo Social cuando, hace unos meses atrás? Nos dijeron que le cerraron todas las cuentas. Que se acabó, que no hay un peso más ni siquiera para la comida. Bueno, si se ajusta a la comida, estamos en un problema. O sea, ustedes intuyen que las decisiones antes no se tomaban en el Ministerio de Economía y ahora sí, digamos, esa sería un poco la conclusión. Digamos, es lo que todo el mundo ve, que hay un ministro, un superministro, que ha pisado todos los presupuestos y que lo determina en función de sus prioridades. Y sus prioridades no son las necesidades populares. Son el pago de la deuda, son ver cómo satisface a los sectores del campo. Es decir, esas son las prioridades del ministro. No está habiendo una situación en los barrios que está, es una olla a presión en los barrios lo que está ocurriendo. La situación social que se agrava todos los días. ¿Cómo se aguanta una inflación como la que se va a anunciar mañana del 10% en alimentos o del 11% en alimentos en un mes? Solo en un mes. Y una acumulación de una inflación que se ha comido los ingresos. Bueno, está bien, pero todo forma parte del mismo problema. ¿Ustedes con Zabaleta no se habían comprometido a que no iban a volver a acampar mientras estuvieran negociando? O sea, digamos, ahora le llaman permanencia, pero digamos, están llevando carpas, es un acampe. No, nosotros no nos comprometimos nunca con ningún ministro a nada que no sea cumplir con lo que corresponde, que es la organización de los barrios y la contraprestación que tiene que hacer el Estado. Lo que ahora dice que va a ser auditado fue auditado 50 años. Nunca nos vamos a comprometer con ningún ministro a no luchar por las cosas que consideramos justas. Eduardo... Eso lo han hecho otros en otros momentos. ¿Graboy se dio una vuelta por el piquete o no esta vez? No, andaba por acá el segundo dirigente del MTE que me mandó un saludo, pero no lo veo ahora. Pero a Grabois no, no lo vi. No lo vi. Tampoco se comunicaron. Tampoco habló. No, no. No, bueno, Grabois y el AUTEP resolvieron que lo mejor que se podía hacer en la Argentina era hacer una procesión un domingo. Me parece que no están representando bien a los compañeros de esas organizaciones. ¿Por qué? ¿Teduzco que el diálogo con Grabois duró poco? ¿Por qué está mal hacer una... Yo sigo dialogando con todos los sectores. Inclusive tenemos un diálogo, no un diálogo, un reclamo hacia la CGT, a la CTA que tienen que hacer algo, pero tiene que ser en el terreno de que o estás con el gobierno o estás con los trabajadores. En los dos lugares no se puede estar porque los trabajadores hoy están necesitando que alguien represente el interés que tiene, que es que el salario tenga un nivel que le permita vivir. ¿Por qué está mal protestar un domingo? Porque no hay funcionarios los domingos en los ministerios. No protestaron, además. ¿Usted le escuchó alguna protesta? No. Fue un acto político. Entonces, acto político está muy bien, hacerlo los domingos, los sábados, no hay ningún problema. Pero los reclamos se hacen los días hábiles porque es cuando están los funcionarios. Nosotros le vamos a pedir una reunión a Maza un domingo. Estará en Tigre, en su canter, y qué sé dónde está el domingo Maza. Usted está diciendo... Acá no va a estar. Hoy está acá. Usted está diciendo que Grabois defiende los intereses del gobierno y no de los trabajadores o de la gente. Yo no lo digo. Yo digo que la UTEP, lo dice la UTEP. Primero ha puesto por delante la defensa del gobierno que la de los intereses de sus compañeros. Si no, tendría que estar hoy acá u otro día, no necesariamente tiene que ser hoy, haciendo los reclamos que hacemos nosotros. Sus compañeros tienen las mismas necesidades que los nuestros. Yo lo he visto porque me he invitado a una asamblea del MTE y vi que los reclamos que tienen y las denuncias que hacen contra el gobierno son las mismas que hacen nuestros compañeros. No los están representando bien si no están en la calle luchando. Y en los dos lugares no se puede estar. O se defiende al gobierno que aplica el ajuste o se lucha contra el ajuste. Bien, entonces, las expectativas de reunión son pocas. ¿Qué van a hacer si no los recibe Maza? ¿Van a seguir acampando hasta cuándo? No, yo no tengo pocas expectativas. Yo tengo expectativas. No sé si muchas o pocas. Nos acaba de llamar un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que tiene contacto con el Ministerio de Economía. Bueno, vamos a esperar si hay alguna reunión. Y si no, a las 6 de la tarde nos juntaremos, nos comunicaremos con las provincias del interior y iremos a ver qué hacemos. Si nos quedamos en la Plaza de Mayo, nos vamos. Vamos a deliberar eso alrededor de las 5 o 6 de la tarde porque esperamos ese tiempo a ver si reflexionan los funcionarios y entienden que hay que abrir un camino, una mesa de diálogo para discutir estos gravísimos problemas que vivimos. Así que yo soy moderadamente optimista. Bien, Beliboni, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Extraño pelearme con Luis, que no está. No, está descansando. No, si quiere nos peleamos nosotros, ¿eh? No, no. Una broma, una broma. Gracias. Gracias, Carola.